En La Paulina somos especialistas en quesos, por eso todo el tiempo estamos pensando en queso. Estoy fundido. Yo también. Yo también. Yo estoy goya. La Paulina. Tu queso. Nuestra pasión. En La Paulina somos especialistas en quesos, por eso todo el tiempo estamos pensando en queso. Disculpen, tengo la sala reservada. Nos quedan 10 minutos todavía. Bien, le pusiste la tapa. La Paulina. Tu queso. Nuestra pasión. En La Paulina somos especialistas en quesos, por eso todo el tiempo estamos pensando en queso. Che, después del laburo vamos a tomar algo, ¿venís? No, me voy al gym. ¿Por qué vas al gym? Por salud. La Paulina. Tu queso. Nuestra pasión. La Paulina. La Paulina. La Paulina. La Paulina. Gracias por ver el video.